realizan concurso de ofrendas en el municipio de San Damiante, Xoloc, esto con el objetivo de recordar a las personas que ya no están y continuar con una de las tradiciones más bonitas como es el Día de Muertos. El presidente municipal Arturo Covarrubias destacó la importancia de inculcar a las nuevas generaciones, preservar y conservar nuestras tradiciones. Un reconocimiento público, un reconocimiento histórico, pero sobre todo que nos acordamos de ellos hoy, mañana y siempre. Yo estoy seguro que tenemos un gran compromiso con nuestros pequeñines, sobre todo los de las escuelas. Debemos de pasarles las estafetas de estas tradiciones, porque esto es lo que nos hace ser mexicanos. Literalmente, esta cultura de tener que festejar el Día de Muertos nos diferencia del resto de las naciones del mundo. El mundo entero voltea a ver cómo celebramos nuestras festividades en Día de Muertos. El mundo entero voltea a ver qué significa cada una de nuestras ofrendas y por qué simboliza cada elemento una cosa. Flores, pan, fruta, dulces de temporada y ese olor a incienso fueron los que le dieron vida a esta tradición llena de nostalgia, colorido y sabor. Fueron cinco escuelas de nivel básico y una de nivel medio superior las que participaron en este concurso de ofrendas. El presidente municipal, Arturo Covarrubias, entregó premios a los ganadores, informó el IPSE Comunicaciones.